¿Qué es lo que hay? Yo soy el rapper, el rapper 1A, parte de la marca y de la esencia del género musical. Yo, denme un permiso, si estoy rapeando porque Dios lo quiso, vendrá como el mejor, no necesito de un aviso, cuero con moño potizo, artista, sofá, andulero, foto el carro, al aprendí todo lo que cuesta el dinero, yo siempre seré del guero, y por eso es que yo ando solo, tú me puedes ver cagando, pero no mientras lo enrolo, cuídese que tú mongolo, fumo con lo mío tranquilo, de pieza tú he oído hablar, pero yo sí he visto lo aquí, lo prende pero no acelere, para igual yo no te altere, para partirte la pera, si te veo en desespera y ruede con todos los poderes, yo sí que no cojo esa, trote de chamaquito y estoy tocado de la cabeza, yo, aquí le va, el rapper, el rapper 1A, el 1A, el 1-1-1-1-A.